En Michoacán, la Procuración de Justicia dejó la etapa donde se regía por órdenes de la delincuencia organizada para realizar una verdadera atención a las víctimas y persecución de los delitos. De Calcón Morelia, Roberto Campas y Ufrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. De una etapa donde la delincuencia era consultada, donde la delincuencia se le suplicaba, donde la delincuencia se le atendía, donde la autoridad se subordinaba a la delincuencia, a una etapa donde simplemente se le persigue y se le pone a disposición de un juez. Y esto, que decimos en todas palabras, implica una transformación sustancial. Al poner en marcha la agencia del Ministerio Público Itinerante, coincidió con el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, que hace apenas un año en la entidad denunciar un delito era prácticamente imposible, situación que ha quedado erradicada. Hace poco más de un año, ni siquiera los medios de comunicación podían publicar sus noticias. Menos aún, un ciudadano que se veía intimidado, que violaba sus derechos o los derechos de las mujeres, podía acercarse con confianza a la autoridad para poder realizar la denuncia correspondiente. Con la intención de fomentar aún más la cultura de la denuncia, fue puesto en marcha este Ministerio Público Itinerante, en el que se contempla recaudar un promedio de 50 denuncias diarias de comunidades alejadas principalmente. Esta unidad llegará a las comunidades que no cuentan con agencias del Ministerio Público, o bien, por sus características geográficas, sean de difícil acceso. Con el propósito de otorgar una atención oportuna y eficaz a la ciudadanía que padece o han sufrido violencia familiar y de género, se puso en marcha la unidad móvil especializada para atender los delitos de violencia de género. La unidad móvil llevará asistencia jurídica a lugares remotos de la entidad, donde por vergüenza o cuestiones económicas las mujeres no se atreven a denunciar a sus parejas, ya que estará enfocada a delitos de violencia intrafamiliar principalmente. Para Quasar TV, Sandra Sainz